Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, Zumba, de los Spanches Zumba, tú le pones en dos la Zumba, con mi compresión la Zumba Zumba, 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 Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba No la café yo huyé, no le son de calité Ya de que yo no café yo vivé, long time nunca caché duvé Le week-end lo que a comocé, son la jamán nunca mandé Pasmo café yo de compresión, long time nunca caché duvé Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú le pones en dos la Zumba, con mi compresión la Zumba es Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ay, 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 ayy, ahí Nun la café yo huyé, no le son de calité Ya de que yo nunca fui yo, Fiper Long time nunca caché duvé Ya dé chalea, café yo tan ser Ya dé chalea, café yo, Fiper Quiero ver to la gente bailar Quiero ver to la gente gozar No puede resistir tu bala, Zumba Zumba, tú le montas la Zumba O de compresión la Zumba Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Tú le montas la Zumba O de compresión la Zumba Zumba, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Zumba Lo que sea, que lo baile, blanco, negro Hasta el mundo entero, que lo baile también Zumba, soy siempre con la Zumba Y si es la Zumba La nube, el doce, la Zumba Se suave, c'est la Zumba, todo el mundo doce la Zumba Por de compresión la Zumba Zumba, Zumba Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba 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 Zumba